hola hola bienvenidos a creando tu jardín un saludo a todas como pueden ver tenemos nuevas plantitas miren están hermosas estas son regalos esta me la regalaron ayer apenas estas otras las compré hay varias que son regalos estas de aquí las compramos estas ya las conocen esta también la compramos hoy miren está un poquito maltratada pero ya la cuidaremos y ya va a estar mejor esa de ahí también como pueden ver está muy bonita es como una cresta esa también acabamos de comprar esa capitela igual de esta es de la que no me sé el nombre está un poquito maltratada estaban en oferta pero pues bueno yo creo que con cuidado las vamos a sacar adelante y aquí abajo estos son regalos miren todas son regalos miren hasta orégano nos regalaron este es orégano les voy a hacer un vídeo del orégano la menta la menta perdón disculpen el orégano el vaporru y la buscapina para que vean cuál es la diferencia entre sus hojas esta es menta miren por eso me equivoqué de estas son flores y de esa nos regalaron una macetita miren acá está de estas de estas que les mostré en la bolsa miren aquí ya lleva un botón pronto les mostraré la flor y ahora las vamos a sembrar en ahorita les voy a mostrar en un vídeo corto como como las vamos a sembrar esperemos que les guste miren esta también es nueva al parecer es de la familia de las trasdescantias no sé muy bien apenas voy a ponerme a investigar sobre todas ellas ya ven que se las las consigo con la gente porque pegan entonces es lo que me gusta vamos a ver a ver cómo nos va miren acá están otras esta les llama chinos pero creo que son belén y acá está una chiquitita miren una cebrita que también apenas trajimos a casa y bueno está muy bonita me gusta mucho y la sorpresa chicas que esta miren me dicen que es una abiznaga me la vendieron así yo espero que puedan apoyarme ayudarme miren así me la vendieron que no son muy comunes yo sé que estaban en peligro de extinción estas hermosas plantitas y pues bueno vamos a tratar de de conservarla y ojalá y se siga reproduciendo porque al parecer tengo entendido que se la comen y pues no verdad no la vamos a comer ya que está en peligro de extinción vamos a sembrar en el jardín en el área de cactus le puse agua me dijeron que tenía que ponerle tantita agua y dejarla ahí un rato un día y ya previamente plantarla esperemos que nos vaya muy 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 bien déjenles muestro las otras para que las vean bien 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 a bien de las que nos regalaron esta es otra déjenla saco ahí viene para mí tampoco no sé cómo se llame pero está muy bonita es el tronquito esta otra pequeñita esta ya viene con raíz esta ya trae raíz esperemos que nos vaya muy bien ahorita en en vez de en vídeos cortos les muestro todo todo cómo lo vamos a plantar dónde lo vamos a plantar cómo vamos a dejarse voy a subir algunos independientes otros juntos y pues bueno las invito a que vean los los vídeos a que me den su like su comentario ya saben que yo procuro contestar todo y pues bueno ojalá les guste el vídeo un saludo hasta pronto